¿Qué tal amigos estilócratas? Bienvenidos a este su canal. Quédense con nosotros porque queremos conversar con ustedes acerca de este tema de cómo incrementar la fuerza de voluntad. Miren amigos del canal, el objetivo de este video es instruirles para incrementar su fuerza de voluntad con las palabras y las reflexiones de un guía espiritual hindú que dio en una conferencia. Fue el ex sacerdote hindú Dan Dapani, quien ahora es un emprendedor con una misión muy clara, ayudarnos a todos a llevar una vida de propósito, alegría y hoy el aumentar tu fuerza de voluntad al compartir sus herramientas y enseñanzas que han sido usadas por miles de años por los monjes hindúes. Primero, ¿qué cosa es la fuerza de voluntad? Si lo que quieres aprender a desarrollar es tu fuerza de voluntad, debes entender que esa fuerza de voluntad es tu músculo mental que usas cada vez que tu conciencia se aparta de ti. Usas ese músculo mental para traer a tu conciencia de nuevo y con fuerza de voluntad puedes más o menos lograr lo que quieras en tu vida. Hay prácticas de fuerza de voluntad. Todo el mundo nace con varios niveles de fuerza de voluntad necesaria, pero lo que mucha gente no se da cuenta es que nosotros mismos en realidad podemos desarrollar este poder real. Las tres formas simples de desarrollarse bien es, primero, terminar lo que comienzas. Segundo, haz lo mejor de lo que crees poder. Y tercero, haz un poco más de lo que crees que puedes. Todo esto, claro, hará que las cosas requerirán mucho más esfuerzo, pero ¿cómo desarrollar la fuerza de voluntad otra vez? Pues veamos cómo desarrollarla. En tu vida promedio, tu día promedio y tú, revisa cuáles son las oportunidades en tu día promedio que puedas integrar a estas tres prácticas y a tu promedio de todos los días. Por ejemplo, si te vas a dormir, usa hilo dental a tus dientes y cepilla, así como ponerte la pijama en cuanto te vayas a dormir. Cuando te despiertas por la mañana, ¿cómo terminas el proceso de sueño? Muchos tienden la cama todos los días, que para ellos es una forma de decir que está terminado el proceso de dormir. Termina lo que comenzaste y cada vez que desarrolles fuerza de voluntad, tendrás más disponibilidad para tomarte tu tiempo, para desayunar en la mañana, para hacerte el desayuno y tiempo hasta para poder lavar los platos del desayuno. Si haces algo en el trabajo, hazlo realmente bien y termina todo lo que comenzaste ahora. Utilízala. Utiliza la fuerza de voluntad que tienes para controlar tu mente floja y acomplejada y enfócate para impulsar grandes proyectos en el trabajo. Desarrollar tu fuerza de voluntad es una de las grandes cosas que puedes darte a ti mismo para que puedas lograr todo lo que quieres en la vida. Estas, amigos estilócratas, fueron las formas de desarrollar la fuerza de voluntad. Un motor que te eleva hasta tus metas y a la excelencia de tu persona. ¿Tú alguna vez has tenido que incrementar tu fuerza de voluntad? ¿Por qué y para qué? Si este video te gustó, dale like, compártelo con tus amigos y síguenos para más contenidos en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete, activa la campanita y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.